¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y les digo, yo realmente, o sea, no sé muy bien que viene porque les digo que nada más estaba así como que sacando y lavando y lavando y al lado y así, como que no puso mucha atención, más que nada que lo quería era que estuvieran las cosas limpias. Pero bueno, lo primero que viene es esto, vean, es una cuerda así como que para saltar, un jump rope. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, encontré este, este está muy padre. Me gusta estos que se ven así como que bien reales, como que bien brilloso. Viene una televisión y bueno, este es así. Y vean, ahí se ve donde se mojó. Si alcanza a ver, les digo que venía asquerosísimo todo esto, pero ya lavé todo. Eso sí, es una televisión. Una radio grabadora, así para escuchar música, en color violeta. Vienen unos lentes, así en rosa, transparentes, así de flores. Viene una botellita. Es como para refresco, pero está grandísima comparación a las que viste, entonces está muy padre el tamaño. Y bueno, viene este, que este dice 2010 de Mattel. Supongo que este y este son a lo mejor del mismo set. No sé, pero está muy padre, este es un más grande. Y me gusta porque yo tengo este, pero este no lo tenía, entonces pues qué padrísimo que viene ese más grande. Viene una, están saliéndose las cosas, cuando agarro una salgo la otra. Una bolsita, es esta. Luego viene este, un collar, naranja de estrellitas. Una taza. Viene este, que es un Pokémon. Un ratoncito. Este es el ratoncito, me parece que, no me acuerdo cuál es, Gus, ¿será Gus? Sé que es el de la Cenicienta, pero no me acuerdo el nombre de él, porque vean, de hecho vienen los dos. Sé que uno es Gus y el otro no recuerdo su nombre. Pero vean, vienen los dos ratoncitos. Si hubieran visto que sucios venían esos. Y de hecho viene otro más, sí me acuerdo que venía otro de estos. O sea, vienen dos de estos. Viene también una jarrita. Una jarrita así, en verde transparente. Eso está muy padre. Y viene un collar, transparente, así como color lila. Una, como de doctor. ¿Será que para revisar los oídos a lo mejor? Una palita. Para embarrar el betún. Esto. Esto se me asegura como que es de Monster High, entonces no estoy segura, pero está padre. Esto es como un adornito. Vienen dos copitas, igualitas. Estas son en rosa. Viene una botellita de agua. Una camcorder. Una para grabar, como videocassetera. No, ¿cómo se dice? Videograbadora. Sí, creo que videograbadora, creo que se le dice. Un libro. Y de donde lo estuve tallando, lo raspé aquí. Porque este sí venía todo como el papel bien, pero venía súper sucio. Entonces, donde lo lavé, vean, le raspé aquí. Pero bueno, no importa, como quiera quedó bien. Y por lo menos quedó limpio, que no me importa más. Y viene esto. Este no estoy segura para qué es. Porque vean, trae como un agujero acá y dice Barbie. Este se me hizo... Ah, bueno, estos son los lentes. Creo que estos son más como para los Kelly's, porque los veo bien chiquitos. Y este se me hizo padrísimo, vean. Es la B de Barbie y es como para hacer galletas. Supongo que este viene con este mismo set. Pero vean, es como para hacer una galleta en forma de B. Unos lentes. Como para esquiar. Vienen dos botellitas más. Eso vienen tres. ¿Dónde está la otra? Eso venían tres botellitas. Esta, que es como una tacita medidora. Viene otra copa. Tiene un cabello por ahí. Eso venían... ¿Tres copas? Sí, tres copas. Tres copas rositas. Esas están padres. No las puedo parar, vean. Levanto una y tiro otra. No puede ser. A ver, miren. Ahí está. Ya no los voy a tocar. Ok. Y luego viene otra de estas. Otra radiograbadora. Viene un teléfono. Que de este me parece que yo tengo uno en... Me parece que el que yo tengo es en plateado. Y este es un color oro. Es como si fuera un celular, pero de antes. Y vienen una comidita. Y vean, trae este chícharos. Comidita de bebé. Unas manzanas. Como un perfumito. Un tenedor. Otro libro. Otra jarra. Un azul. ¿Y qué será esta? Otra jarra, a lo mejor. No sé esto qué será, pero parece una jarra. Pues no, porque no se detiene. No sé qué será esta. Ah, como unas marajas, a lo mejor. Podría ser. Una... Ah, vean esta qué bonita. Una bolsita. Y trae aquí una dona. Con sprinkles. Este es como que de Loving Family. Y se me hizo padrísimo. Vean, es una laptop. Pero le falta lo de aquí. Entonces creo que le voy a poner algo ahí. Una imagen. Y para hacerlo ver así como que... Como que bien. Porque esto sí. Le faltaba el papelito de ahí. Y debe de ser un papelito para que parezca... O sea, que es una laptop. Entonces lo voy a componer. Viene, ¿qué es esto? Como una... Una chimichanga. Un panecito. Un sándwich, algo. No sé. Vienen unos vasitos de diferentes tamaños. Vean, viene uno como color naranja. Y uno en rosa más grande. Una secadora de pelo. Una bolsita. Vean, entre un... Ah... Un arcoiris. Unos waffles. Ojo, cakes. Ah, vean, viene otra de estas. Vienen cuatro... Cuatro copitas. Una cuchara. Unos huevos. Este que es como para el cabello. No sé si ese será de Barbie. Creo que sí. No, sí, creo que sí. Pensé que a lo mejor podría ser de algo porque traía esto. Pero no, no, ese es de Barbie. Por la cabeza. Un refresco. Y vean, se ve que trae como que los hielos y el popote. Este que dice love. Una tapita. Una nieve. Un cono. Un cono de vainilla. Una... ¿Qué es esta? Una jarrita. Esto. Lo podría ser a lo mejor para llevar el desayuno. Vean, qué padre. Otro de estos. Ay, sí, vean. Serán tacos. No sé qué serán. Y vienen dos de estas. Se viene acá la otra. Dos refrescos. Con hielo y así. Este que es como un champú a lo mejor. Ah, vean. Una jeringa. Para poner inyección. Este que es como para pegar así como que en la rodilla. Algo así será. Algo así, ¿no? Creo. Y un maquillaje. Y por último, esto. Que no sé sobre qué es. A ver, viene esto. A lo mejor es como para ver así. Para ver. Porque, no sé. Creo. Yo no conozco otras cosas médicas. Pero sí, esto fue lo último que venía en esta bolsita. Les digo, está muy padre. Yo realmente les digo que ahora sí que lo vi junto con ustedes. Porque sí saqué todo para lavarlo. Porque venía asquerosísimamente sucio. Pero realmente no puse atención que venía. Y me gustó mucho. Me encantó esto. Me encantó este platito con los chícharos. Y me gustó mucho esto. Les digo lo único que pues tengo que agregarle aquí una imagen de alguna computadora. Y estos también están muy padres, los waffles. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.